Hola, bienvenido a un video más en este tu canal Vida Saludable Remedios caseros para tratar la conjuntivitis naturalmente Tiene los ojos rojizos, hinchados y una secreción acuosa Atención, puede estar sufriendo de conjuntivitis Este problema es una inflamación de la conjuntiva Una capa delgada y de tejido transparente que recubre la parte blanca de los ojos Este es generalmente el resultado de una infección bacteriana o viral O una reacción alérgica También puede ocurrir debido al polen, polvo o humo que causa irritación en los ojos Es una de las infecciones oculares más comunes que pueden afectar a niños y adultos por igual Puede ocurrir en uno o ambos ojos Algunos de los síntomas comunes de la conjuntivitis en niños son enrojecimiento en la parte blanca del ojo Enrojecimiento en el borde inferior del párpado, inflamación del ojo y una secreción acuosa También puede causar dolor leve en el ojo en la primera etapa Que llega a ser severa con las horas que pasan y viene acompañada de dolor, picazón y sensación de ardor La condición puede ser alarmante debido al enrojecimiento de los ojos Esta infección se propaga muy rápido Sin embargo, tan malo como parece, no causa ningún daño a la visión En la mayoría de los casos, la infección desaparece al cabo de 5 a 7 días sin tratamiento médico Sin embargo, si los síntomas se vuelven demasiado incómodos, puede ser necesaria la atención médica Por otra parte, la conjuntivitis crónica puede conducir a un daño permanente en los ojos Mientras tanto, aquí te voy a mostrar varios remedios naturales para aliviar los síntomas Así como acelerar la curación de la infección Primero, vinagre de manzana El vinagre de manzana es una de las mejores curas para el ojo rojizo Sus propiedades antimicrobianas ayudan a combatir las infecciones bacterianas Lo cual es una de las principales causas de la conjuntivitis Preparación Añade media cucharadita de vinagre de sidra de manzana y media taza de agua hervida Déjalo enfriar y sumerge una bola de algodón en la solución y aplícalo al ojo infectado Usa dos bolas de algodón si ambos ojos están infectados También limpia la parte externa del ojo con la bola de algodón cada dos horas durante dos o tres días Nota, la solución puede picar un poco, pero es solo temporalmente Número dos, el aceite de coco Este es un buen remedio para desbloquear los conductos lagrimales obstruidos debido a la conjuntivitis Tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a combatir la inflamación Preparación Calienta un poco de aceite de coco extra virgen Utiliza el aceite caliente para masajear suavemente los ojos infectados y el área nasal Repite este proceso varias veces al día También puede aplicar aceite de coco en los párpados para evitar la formación de costras debido a la irritación de los ojos Nota, siempre lávate bien las manos después de cada tratamiento para prevenir la propagación de la infección Síganme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales Y disfrutes de una excelente salud Gracias por ver este video Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales Mi intención es ayudarte Y por favor, compártelo con alguien que sepas Le será de gran ayuda Suscríbete a mi canal para que formes parte de esta gran familia Canal Vida Saludable Te muestro dos formas como puedes hacerlo En esta parte donde estás señalando la flechita Tú te diriges con el cursor del mouse Y ahí te va a dar la opción de suscribirte Otra manera de hacerlo es Dirigiéndote en la parte de abajo del nombre del canal Ahí le da a suscribirte Y una vez que estés suscrito Le da a esta campanita Y le vas a decir Enviarme todas las notificaciones de este canal Y le das guardar Los quiero mucho a todos Les mando un fuerte abrazo grandote Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!